Música Comenzamos el segundo bloque y como todos los lunes vamos a meternos en el mundo del deporte y para eso está nuestro compañero Darío Cárdenas. ¿Qué tal Darío? ¿Cómo andás? ¿Cómo le va Américo? ¿Cómo anda usted? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, me alegro. Así es, este fin de semana, bueno, por fin, después de tanta lluvia, calmó y hubo un poco de actividad, un poco digo porque hubo en algunas instalaciones en las cuales no se pudo jugar. Tenemos que decir que finalmente comenzó el torneo de la Liga Río Negrina de Fútbol, torneo que se había postergado el fin de semana anterior y ahora, bueno, ya este fin de semana se jugó la fecha no completa de la Serie B pero sí de la Serie A donde se pudieron disputar los distintos partidos. Quedó suspendido solamente las inferiores y menores que no se van a jugar quizás este fin de semana tampoco por cómo está el clima pero bueno, lo importante es que arrancó el torneo así que ya la gente tiene para divertirse o para ir a mirar también en cuanto al fútbol local. Hablando un poquito de la atractividad también, arrancó el básquet, un básquet con muchas novedades con un presidente de la Asociación Nueva que es Juan Pablo Gorocito en este caso, que asumió hace poquito y bueno, también arrancó el día viernes y se completó ayer con el partido entre Villa Congreso y Jorge Ñubri donde fue triunfo de Jorge y también hubo otro partido entre San Martín y Atenas donde Atenas sacó el gran juego de sus jóvenes y por supuesto se quedó con un resultado más que positivo. Deportivo Patagones el viernes le había ganado a Esportivo Ferrocarril de San Antonio Este y el día sábado, Sol de Mayo, le había ganado a Seferino Alianza Viedma. Esas son algunas de las actividades en cuanto al fin de semana que surgieron, las más importantes por supuesto las federadas y demás que se jugaron este fin de semana. También hubo handball en el anexo al Cayetano Arias, no hubo lluvia así que hubo handball porque el fin de semana anterior se suspendieron porque había goteras, bueno, este fin de semana no llovió así que hubo un poco de handball donde la gente pudo disfrutar también. Ahora vamos a escuchar, vamos a pasar a escuchar una de las notas que realizábamos el día sábado, una nota con Agustín Gutiérrez, Agustín es triatleta de aquí de la comarca, un joven con 17 años que ha competido en diversos torneos, lo dice en la nota. Bueno, y queríamos premiar un poco esto del esfuerzo, el sacrificio y el de ser tan joven y dedicarle tanto tiempo al deporte, porque es un chico que entra una de mañana, tarde y a la misma noche también, así que bueno, queríamos charlar un rato con él para que nos cuente un poco también de su actividad y para que la gente y la comarca lo conozca también. Bueno, y además un deporte bastante particular. Sí, por supuesto, porque tenés tres actividades dentro de este deporte, que es la natación, bueno, el atletismo que por supuesto tenés que preparar muy bien y la bici, ¿no? Así que bueno, ahí estuvimos tomando imágenes, compartiendo una linda nota con él el día sábado, que de paso estuvo muy lindo también el día y aprovechamos para entrevistar a Agustín Gutiérrez. A ver, compartimos lo que decía Agustín en este contacto con Encuentra en TV. Agustín, bueno, contale un poquito a la gente para que te conozca cuál es el deporte que vos practicás y demás. Bueno, la disciplina que yo realizo es el triatlón, que combina tres deportes, la natación, el ciclismo y el atletismo, y que en invierno tiene la variación de duatlón, que es atletismo, ciclismo y atletismo nuevamente. ¿Hace cuánto año que practicás este deporte? Hace tres años y medio que arranqué como un hobby y hace un año y medio o dos que se transformó en algo más serio, digamos. Casi en una profesión por el tiempo que le dedicas, ¿no? Y yo por ahí bromeo dentro de casa de que es un trabajo para mí, porque requiere mucho tiempo, muchas horas diarias y semanales para poder obtener buen rendimiento. Bueno, ¿y cuál de estas tres por ahí te gusta más? ¿Una persona de la bici tuviste que ir aprendiendo desde la otra, me imagino? Y la que más disfruto por ahí es el ciclismo, que es lo que más te permite recorrer en poco tiempo. Y que además uno puede entrenar en grupo constantemente y obtener mejores resultados. Y la que más dificultad de encuentro es en la natación, que es porque no sabía nadar antes de empezar, entonces fue un progreso, una carrera desde cero, digamos. ¿Fue como empezar a caminar de nuevo cuando no sabía nadar, aprender todo de nuevo? Sí, la verdad que sí, los primeros 25 metros seguidos en una pileta fueron todo un desafío. ¿Y cómo hacés para dedicarle todo este tiempo al deporte y más allá de las actividades que hacés, también tenés en la escuela, me imagino, con amigos, tenés 17 años? Sí, estoy en el último año en la secundaria, que por ahí me retan porque digo que me quita tiempo para entrenar, pero bueno, sé que soy consciente de que es importante completar los estudios secundarios y después universitarios, y al mismo tiempo también este año estoy terminando inglés y voy a rendir el examen internacional. Así que los tiempos por ahí del día los tenés todos completitos. Y se vuelve rutinario, pero digamos que no molesta, porque disfruto el hecho de poder entrenar y después tener que ir al colegio en el sentido de que no se me vuelve una carga. Por eso más que nada trato de entrenar a la mañana y ya una vez entrando al colegio estar despreocupado de los entrenamientos. Te iba a preguntar, ¿las últimas competencias importantes que has participado? En Buenos Aires en junio tuve una buena carrera en Costanera Sur, en Puerto Madero, donde salí cuarto de la general, y después en la segunda fecha de ese circuito salí segundo de la general. Bueno, comentame un poquito aquí cómo es el nivel, cómo se trabaja en cuanto a las competencias. Bueno, en cuanto a las competencias, en lo personal sé que el mejor rendimiento va a llegar en un par de años, tal vez tres, cuatro, pero obviamente se trata de mejorar día a día y se trabaja para eso. A nivel local creo que hay muy buen nivel, donde uno puede medirse constantemente y creo que eso también ayuda a ir afilando el potencial, ¿no? A medirse con corredores de renombre como son Quique Calvo o Juan Manuel Asconapé. Hay mucha competencia en los barrios, que eso es importante también cuando se realiza en la junta de vecinales para sumar a los jóvenes a hacer deporte, ¿no? Es importante el tema de las carreras en los barrios, las carreras de atletismo, porque se distribuye a lo largo y a lo ancho de la ciudad para que se pueda conocer el deporte, ¿no? Que la gente de los barrios, los vecinos, pueda darse cuenta, pueda ver que es un deporte en crecimiento y que cada vez es más el número de competidores que asisten. Recién nos decía que por ahí se están preparando algunos chicos que están trabajando para una próxima competencia importante que se va a realizar. Sí, en 2018 en Buenos Aires se van a realizar los Juegos Olímpicos de la Juventud, así que acá en Viedma por lo menos se está incentivando a chicos de 13 y 14 años a que se acerquen al triatlón, arrimen interés para poder tener jóvenes competidores, o sea, con proyección para los Juegos de 2018. Bueno, Agustín, muchísimas gracias, ¿eh? No, Darío, gracias a vos y a toda la producción. Hasta ahí Agustín Gutiérrez, el trabajo de Darío Cárdenas y de nuestro compañero Rodrigo Aristín Muño. El día sábado fue esto, ¿no es cierto? Sí, sí, exactamente. Darío, y interesante lo que marcaba, ¿no? Bueno, primero el tiempo que le dedica al deporte, ¿no? Y luego también esto de que estos torneos o esta competencia por ahí se haga mucho en los barrios, ¿no? Que son a veces la junta vecinal y demás que organizan para incluir a los chicos de los distintos barrios y también llevarle el deporte. Hay muchos chicos de 13 y 14 años, como lo decía Agustín, que están arrancando esta actividad y la están conociendo y eso es importante porque también en el 2018, como decía Agustín, vamos a tener un torneo importante que se va a realizar en la provincia de Buenos Aires y ahí estos chicos de los distintos barrios van a poder ir mientras se pasan preparando. ¿Y cómo está el tema del acompañamiento de este tipo de actividades? Porque sabemos que otros deportes a nivel local reciben mucho apoyo. Uno de ellos es el básquet, ¿no es cierto? Sí, sí. Que sabemos que reciben mucho apoyo por parte del gobierno, concretamente el gobierno de la provincia. En este caso se hace bastante difícil, ¿no? Poder practicarlo y recibir algún beneficio. Sí, porque como es un deporte amateur, digamos, que lo practica uno solo o a veces se encuentran en grupo para trabajar, es muy difícil recibir un apoyo. Sí, se hace por ahí, se recibe el apoyo tanto de los gobiernos cuando se va a participar afuera. ¿Alguna competencia? Sí, en algunos casos, no en todos. En algunos casos sí, se lo apoya al deportista, bueno, y ahí se le da algún tipo de apoyo y demás en los pasajes o quizás lo que sale la competencia, pero es muy difícil también conseguir en este deporte algún apoyo en especial cuando es uno solo, ¿no? Cuando tendría que reconocerlo por el esfuerzo que hacen todos los deportistas que hacen esta actividad para poder ir a participar y para prepararse también, ¿no? Claro, claro que sí. Bueno, muchas gracias Darío. Bueno, seguramente nos vamos a ver el próximo lunes.